Entonces, aparte, otro tónico hepatobiliar, otro aminoácido importante para el hígado, ¿por qué? Pues es necesario para la formación de bilis, ya lo hemos estado viendo cómo hace todo el proceso del colesterol, y aunque la glicina y metionina son los aminoácidos esenciales para el funcionamiento adecuado de la vesícula biliar, pues la taurina es un poco la que va a ayudar en ese proceso. También está visto que niños con fibrosis quística tienden a sufrir esteatorrea, que es excreción, cuando nosotros evacuamos las heces, pues que haya acumulación de grasas por una mala digestibilidad. Entonces, que a veces pueden ser corregidas administradas enzimas pancreáticas, y se ha visto que pacientes con fibrosis quística que tienen anormalidad en la función biliar, que justamente provoca esa mala absorción de las grasas, pues la taurina juega un papel en la acción digestiva de la bilis, y un déficit de este aminoácido puede generar este problema. Eso es lo que han estado viendo, que dentro de esta patología realmente el problema de la estatorrea pueda ser derivado, a lo mejor, de esa carencia del aminoácido. Y estudios con animales han demostrado que la complementación con taurina puede inhibir la formación de cálculos biliares. Vuelvemos a lo mismo, estos son estudios, de hecho estamos hablando del 15 y del 16, o sea, estos dos de aquí abajo, son estudios con animales, pero como ya os comentaba, la gran mayoría, o sea, si hay un estudio con animales, normalmente entre un 60 y un 90% de las veces puede ser aplicable a seres humanos, dependiendo de qué tipo de animales se haya aún utilizado en los estudios. Pero sí es importante también entender que aunque hay algunos seres humanos son un poco animales, siempre tenemos que ver un poquito eso porque cada persona es un mundo, entonces los estudios que no están hechos en humanos hay que tenerlos un poquito de consideración y no los podemos llevar al pie de la letra, o sea, lo que marquen no se puede aplicar 100% dentro de lo que es en humanos.